Bueno, Puerto Rico podría experimentar otra degradación si las casas acreditadoras perciben que el gobierno no continuará con una política de austeridad. Ahora se ha cerrado el déficit presupuestario. Con nosotros el candidato popular a la gobernación, Alejandro García Padilla, para hablarnos sobre este y otros temas. Saludos, Alejandro. Gracias por tenerme aquí. Gracias por tenerme aquí. Las páginas de negocios del periódico El Nuevo Día puntualizan sobre ese dato en particular. Mientras el gobierno ha dicho que salvó la casa, han cogido préstamos por 15 mil millones de dólares más del préstamo que se había tomado cuando empezó este gobierno. Lo que ha hecho este gobierno es decir que ha bajado el déficit a cuenta de préstamo. La casa que salvaron al fin y al cabo, Normandos, fue la propia casa del gobernador que se ha enriquecido mientras el funcionario público y la de sus amigos ya ha llegado. ¿Cómo se va a poder trabajar con esto? Porque esto es un problema serio. O sea, la capacidad que tiene el pueblo de crédito para hacer obra pública, ese endeudamiento y la posibilidad de esa degradación. Pues mira, con prioridades. De lo que se trata es de que las prioridades de este gobierno han sido enriquecer al propio gobernador y a sus amigos. Entre los 20 de los amigos del gobernador, si tomas 20 de los más allegados, sin contar el de la primera plana del periódico de hoy, 20 de los más allegados del gobernador, hay 415 millones de dólares en contrato. Pero en este cuatrenio, en asesoría legal externa de las agencias nada más, ha habido un aumento de más de 140 millones de dólares. Pero Alejandro, podemos estipular eso. Se han favorecido a los allegados y demás. No va a ocurrir. No ocurrirá. Si usted llega a la gobernación, entonces no aparecerán, pues, otros, qué sé yo, los Fernández, los Facio, los... Los Valentín, no. Los Valentín, o sea, no, o sea, eso no ha sido práctico. Mira, no, pero no, ¿por qué? Y eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque yo, como gobernador, voy a darle prioridad a crear empleos para la gente. A combatir el crimen para que la gente viva mejor y para que haya un ambiente empresarial de manera que se expanda nuestra base de creación de riquezas para la gente de este país. Pero se puede crear empleos con un panorama donde hay endeudamiento, donde Moody's se está pidiendo austeridad. Austeridad. Austeridad es contrólate y recorta. Claro, porque... Porque si no, te degrado. Lo que pasa es que si tú utilizas esos fondos en lugar de para enriquecer a los amigos y al propio gobernador que ha aumentado un millón de dólares en sus ingresos, si utilizas eso para hacer que mejore la economía, para inyectarle fondos a la creación de empleo, a reducir la tasa de criminalidad para crear un mejor ambiente empresarial en Puerto Rico, pues la economía prospera. De eso es que se trata. Y se puede, porque el panorama de los economistas, que en su mayoría no son simpatizantes del gobierno central, o sea, que no se puede acusar de que hay una... O sea, es que para el 2015 esto está finito y en el 2015 usted aspira a ser gobernador, estar en fortaleza, o sea, que al doctor le toca a usted. Sí, mira, y yo entiendo y los respeto muchísimo. De hecho, algunos de ellos fueron mis profesores de economía. Mira, Normando, esa opinión de los economistas se basa en el escepticismo bien fundamentado que tiene el país por las promesas incumplidas de los gobiernos. La verdad es que ellos han visto demasiadas veces como los gobiernos dicen una cosa y hacen otra, como lo que está pasando ahora mismo. Y yo entiendo ese escepticismo y venimos a romper con esas prácticas y a demostrarle al país que sí se puede echar para adelante. Los puertorriqueños que nos están viendo allá en sus casas saben que si se toman las medidas correctas, el país puede caminar hacia adelante. El reto está alta, Alejandro, porque el reto es grande porque cuando se ve la gráfica, todos los gobernadores, todos, lo que han dejado como un legado ha sido un tope de la deuda más alta. Y yo reconozco eso, pero de lo que se trata, Normando, es que yo sé que estos programas se graban. Sí, sí. Yo sé que estos programas se graban y yo te digo a ti hoy que como gobernador de Puerto Rico vamos a crear empleo, vamos a mejorar la condición del país, vamos a combatir el crimen y yo no voy a presentar excusas. Cuando la actual administración sea parte del pasado, yo no voy a estar toda la vida echándole la culpa a la anterior administración. Yo no vengo ni a justificar a los populares ni a culpar a los PNP. Yo me hago responsable de construir futuro para los puertorriqueños, de que haya trabajo, de que el crimen se reduzca, de que en lugar de favorecer a los allegados del gobernador, mi gobierno va a ser el gobierno de la gente. ¿Y sin allegados? Por supuesto, es el gobierno de la gente, a quien tiene acceso es el puertorriqueño que quiere echar para adelante. Mire, senador, ¿qué le parece Jennifer González, Johnny Méndez, el vicepresidente del cuerpo Rodríguez Aguiló, Charlie Hernández, Silvia Corujo, van para Taiwán, todos juntitos. La excusa es, ah, nos invitaron y lo paga el gobierno chino, pero estamos en medio de una sesión y el presupuesto lo acaba de presentar el gobernador el martes. Mira, los viajes como esos se tienen que reducir al mínimo, en este caso no tiene fondos públicos, que eso es un aliciente en este caso. Como esos viajes se deben medir es en cuanto a cómo aportan con ideas que puedan ser traídas a Puerto Rico para ampliar nuestra base industrial, como lo ha hecho Taiwán, por ejemplo, que amplió dramáticamente en varias décadas su base industrial, como lo ha hecho Irlanda, como lo han hecho otros países. O sea, que esos viajes yo creo en reducirlos al mínimo, pero medirlos en base a qué traen, qué aportan, qué aprenden esos legisladores que luego implantan aquí. ¿Cómo yo creo que debemos medir esos viajes? Bueno, esos legisladores, ¿qué medidas van a presentar? ¿Qué ideas van a aportarle al país de acuerdo a la experiencia que le provoca ese viaje que, como tú has dicho, se pagó con fondos de otro país, no con fondos del pueblo de Puerto Rico? Si no, si esto no se produce en los proyectos, ¿qué uno puede pensar? ¿Fueron a paciar? Bueno, pues que en horario legislativo, que en horario de trabajo, que en horario mientras estuvieron ganándose sus sueldos. En plena sesión donde se supone que discutan el presupuesto que se tiene que aprobar en junio, en fin de junio. Pero mira, Normando, a veces tú ves, y te lo digo para que estés pendiente, que viene uno de los cuerpos y deja de sesionar por una semana o por semana y media. Y es porque hay un viaje. Entonces, para que la gente no se dé cuenta de que estaban ausentes en la sesión... Dan receso. Dan receso. ¿Ves? Y eso pasa cotidianamente, eso hay que reducirlo al mínimo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita. Prioridades. ¿Cuál tiene que ser la prioridad del gobierno? La prioridad de este gobierno es darle contratos a sus amigos y enriquecer los ingresos del propio gobernador. La prioridad del gobierno tiene que ser combatir el crimen con fuerza. Por eso presenté un plan anticrimen. Crear empleos. Hoy voy a estar en la convención de la Asociación de Productos de Puerto Rico, presentando ideas de cómo crear empleos a través de la producción local, las microempresas de los puertorriqueños. Muy bien. Vamos a estar pendientes en nuestras ediciones sobre esa comparecencia, no tan solo de Alejandro, sino de todos los candidatos que han sido invitados en particular. Y nada, pues ya estaremos trabajando. Gracias, Alejandro García Padilla. Gracias por tenerme. Es una aspirante a la gobernación del país, aunque muchos en un sondeo a primera hora lo quisieran ver en una novela. No sé. Vamos contigo, Keila.